¡Suscríbete al canal! ¿Para quién? Para que mi papá nunca llegue tan jodado y le pegue palo a mi mamá y que llore. ¿Para no era su papá pelea? ¿Pelea mucho con tu mamá? Y que me grite. Porque mi papá a veces llega a curar a la casa y le pega a mi mamá. ¿Por qué te preocupas eso? No quiero ver más a mis papás peleando. ¿Me podrías dar un abrazo? ¿Me podrías dar un abrazo? ¿ wykú? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.